Y si tú la ves, baby, dile vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad, dígame que está frío el corazón Desde que ella se marchó, necesito de su amor Pa' que sale del dolor Y si tú la ves, baby, dile vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad, dígame que está frío el corazón Desde que ella se marchó, necesito de su amor Pa' que sale del dolor Pa' que sale del dolor Yo no funciono sin ella, recuerdo mi atropella Se robó mi corazón, hay que hacer una querella Trato de borrar tu huella con un cigarro y una botella Tú eres la baby que me lleva a las estrellas Mi flan de coco, me pone visorioco Me pongo nervioso de solo pesar que te coco Iba guiándome y llamaste así por poco choco A mí tú no me engañas, tú eres loca con el loco Tú quieres que me humille, tú quieres que me arrodille Pero cuidado con el guille porque a la que te pille Un besos mojados haré que te maravilles No voy a estar tranquilo hasta que en el Ferrari te pille Si tú la ves, me dile, vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Dígame que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sane este dolor Pa' que sane este dolor Ahora una botella Es lo que ahoga el amor por ella La estoy buscando, ya quiero verla Estoy perdido y no sé qué hacer Y me ha dejado una huella Me paso hablándole a las estrellas Hay que le digan que yo sin ella Creo que voy a enloquecer Quisiera saber Que de una vez Por qué te envíe y ya se fue Sin día la ve Pregúntenle Si conmigo quiere volver Si conmigo quiere volver Y si tú la ves Dile que vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Dígame que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sale este dolor 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 Saga White Black La industria in Tú sabes Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo, dímelo, ¿cómo es que está dura? Yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, gailer Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dime, no, dímelo, cómo es que está dura Yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejan esa curva le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No sé, está pa' comerte bien Me gusta cómo mueve este ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejan esa curva le doy pam, pam Mi belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas, de dónde tú eres Dame el número pa' estar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Sé que es el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi Dímelo baby girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, dura, 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 que está Dura, mano arriba porque tú te ves bien Tatura, mamacita, te fuiste de nivel Tura, mira cómo brilla tu piel Tatura, dímelo, dímelo con la quieta Tatura, yo te doy un 20 de 10 Tatura, dura, dura Tú tienes el 6, otra como tu mami no hay Venga te dale, boom, bye, bye Que tú tienes el 6, otra como tu mami no hay Venga te dale, boom, bye, bye Tú tienes el 6, otra como tu mami no hay Venga te dale, boom, bye, bye Que tú tienes el 6, otra como tu mami no hay Déjate, dale, vos mamá, yeah, baby Retumbando la bocina del seguro Tira el itarita que ya el disco duro Pulvo y Rome, que me esta diga no se somen Dura, dura, guapura Blaise